Hola a todos, soy Fokumero, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en la campaña de Natsuki para Moldan Black Warband, el mod, ya sabéis, que el Kukujo, y bueno, en resumen nos unimos al clan Miyoshi, creo que es el clan al que vamos a representar cuando hayamos abierto unos cuantos negocios, me gusta bastante el rojo, es bastante llamativo, y bueno, bueno, el comentario se lo he dicho, ya sabéis, porque hay algunos colores que cuesta bastante leerlos, de algunas facciones, el rojo, ¿no? Así que pues os lo digo, y porque también la armadura roja me mola un montón, que los samuráis, en fin, vamos a continuar, sabéis que estamos en guerra con los Oda, y ahora hay que perjudicarle a ellos, por cierto, Mandukai debajo, vale, el aliado, aliado no, aliado de Shi, que es una, que se llama con este grupo, así que los tengo divididos para tenerlos bien, bien localizados, y nada, continuamos, pasta, vale, en este, en esta campaña, junto a la de Gorbach, es la que menos estoy sufriendo con la pasta, porque la de Juegos y Tunus, vaya tela, iba con la mente de atacar a estos, y acabo de caer de que son aliados, en fin, van a saquear, o van a esperar, no, van a atacar a estos, me apunto, 200 enemigos, ahí está, soy el gran señor Oda, soy el jefe de facción, del bando morado, vale, quedas aquí, no sé cuánta caballería he sacado, pero si acaso he sacado algo, que se vaya al flanco, mucha caballería enemiga, vale, no sé cómo me he matado, vale, yo fuera, vamos a por los árboles enemigos, aportaos, no, el árbol, este arma es muy grande, y ya rebota, con tantos aliados cerca, uf, vienen refuerzos, uuuh, que bastada el de la lanza, chaval, me tengo que ir a la mere, hasta que caiga, sí, bloquea, bloquea contra la pólvora, es bonito, hablo, hablo de mí, que he bloqueado, cuando he visto que me apuntaba uno con el mosquete, vale, voy a caer evidentemente, no creo que llegara a la mere con tanto pedestal, cayéndome encima, ahí está, caí justo pegando un salto, el que me haya matado, se le ha sacado, bueno, pues nada, metemos a los pedestales en formación, disparando al enemigo, dependemos de esta gente, para ganar la batalla, yo creo que está bastante bien, está además en rampa hacia arriba, les hace falta un caballo muy rápido, para ir en ristre, a los caballos enemigos, pasa es que están estorbando, a la infantería de mis aliados, mis arqueros, por lo demás todo, ok, pero están estorbando, bueno, ahí van los samuráis rojos, y la verdad es que yo siempre, como yo voy haciendo bastantes episodios, cuando pienso en samuráis, los imagino de color rojo, o se caso de color negro, como los Oda o azules, pero no de otro color, la buena formación, tenga cinco líneas, para que ese no huya, y antes yo motivado, bloqueando, un disparo con la espada, si esto fuera, yo que sé, Devil May Cry, bueno, bueno, Victoria por aquí, nos falta el que huya por ahí, con ropa blanca, que así no lo pillan, ni de broma, si parece que hay otro, no, es la textura, hasta que no llegue caliente de mapa, nos saldremos de la batalla, pero bueno, ha sido buena, y este a quien dispara, tío, habrá hecho ahí un disparo al aire, por los muertos en batalla, que no sé cuántos habrá perdido mi aliado, yo imagino que pocos, porque como casi todos son proyectiles, uno nada más, caballero encima, vale, cargamos, no me gusta el mapa, vamos a cambiar, este, bueno, te lo comproba, bien, de esta zona, sí, vale, como siempre, línea 5, me gustaría, que se separaran un poco, a mí ahí está, eso es lo que quiero, que os separéis, pues si hay refuerzos, que puedan pasar, ¿tú qué hacemos la macro con eso? lo que pasa es que no tengo el ratón de las macros, así que, tampoco iba a servirme, uff, ojo, cuidado, vale, el proyectil es, un poquito más para arriba, los proyectiles se mantenían a distancia, pero es que ahí no tienes ángulo para disparar, hijo mío, desplázalos un poco, más hacia delante, vale, cuidado con el lancero, estoy, ¿le he matado yo? pues sí, pero igualmente me ha dañado, porque el caballo se ha, se ha doblado, ahí está, ha vuelto a pasar lo de antes, tío, es como si me golpeara, pero yo también lo he golpeado a él, ahí vienen refuerzos, que se encarguen los proyectiles, si es que tienen ángulo de visión, creo que sí, porque veo bastantes flechas caer, si tienen muchísimo ángulo, nooo, quizás el arco hubiese estado bien, con la vida que tenía, nada, pero ángulo tienen, y para matar a esos no te digo nada, nos cuyen por ahí, a esos son capaces de acertar, bastantes flechas, bastantes disparos, pero el tío huye, vale, queda otro más, queda este, que va peor equipado, y vaya una flecha ahí, en la espalda, menudo carca, tan hecho, bueno, victoria, contra el clano da, primera del día, gracias por la ayuda, bla, 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 vamos a esto, a ver si encuentro luego al comerciante de esclavos, y los vendo, aquí me falta un botón, me tira a todos, pero los objetos del, no, no, bueno, espérate, sí, y ahora esto es, o vale, para venderlo puede estar bien, pasa es que, sí, todos llevan casco, vale, es que he puesto de que cojan todos el equipo que necesitan, y ninguno ha cogido el casco, como todos tienen, es evidente que no hace falta, vale, voluntarios, límite de topas, vale, a tope otra vez, bueno, pues nada, hay un castillo de granoda, estamos en paz con su, sí, estos entran aquí, vale, mi Yoshi, claro, la guerra, genial, justo, justo cuando venía, a los Asakura, la caravana que ha entrado dentro estaría apresada, imagino, qué cerdos, así, estás aquí dentro ya, venga va, pues estamos en guerra con vuestro clan, que lo sepas, ahora, a la cárcel cabrón, vale, vamos a la taberna, y así puedo vender a los esclavos, aquí está, pescado, fin, voy a intentar, me lo he hecho automáticamente, cambiar ajustes, vamos a poner, como en flores, que lo vendan todo, ahí está, joder, huil de pasta, esto no es comestible, vale, necesito, un, no es tabardo, es, jimbaori, de color blanco, azul, porque esto no queda bien con el rojo, parece, que, una mezcla de colores, hay dos saltones, 53, o comprarme esto, esta mola, esta armadura, pasa, es que me da poco en piernas, no, tampoco, tampoco, está bastante bien, 50, 53, 16, y esta, me gusta más este, sí, un tono neutro, y esta armadura, un compañero, al healer, ¿quién es el healer? Enrique, pues Enrique, esta armadura, que me aguante bien el tío, ah, que no puedes, Terullo, que es guerrero, bueno, guerrera, Terullo es que daba, como a mí no me gustaba, rojo, azul, vale, ¿tí te puedo equipar este? Tampoco, me hace falta fuerza, en verdad, ¿cómo estás de habilidades? Healing, en 6, le estaba subiendo la agilidad, le debía subir también la fuerza, al menos, subísela al nivel 13, para que vaya medio, bien equipado, Terullo, por cierto, te dedicas a la guerra, combate, pues más agilidad, que donde estaba metiéndote puntos, y potencia de golpe, armas, llevas mosquete, es que sigue así, estás en el grupo de arqueros, voy a quitarle el caballo, no lleva mosquete, irá mejor así, y Mandukai, que se dedica a otear, un punto donde lo puedo meter, aciletismo quizás, está a tope, pues me lo guardo, porque otear está también a tope, vale, vámonos, tropas que mejoran, sí, bueno, pues hemos cambiado de equipo, en este episodio, tenemos armadura gris, igualmente, me interesa otro tipo de, de tabardo, hay algo que debo deciros, aprecio que me hayáis llevado, pero no estoy muy feliz, de cómo han funcionado las cosas, me voy a ir a otro, ala, que eres el healer, que este es el healer, tío, vale, esto que pasa, es que no le cae bien, sí, como la compañía, me realizo a vuestro lección de compañeros, estoy feliz con vuestro estilo de dreado, que me preocupa, cómo van las cosas, es una pena, tío, tengo esa cara así, del grupo, estos dos chocan, pero hasta la alegra, cómo van las cosas, y, por ejemplo, Nagaku, o sea, el grupo que está más dispuesto a quedarse, es el grupo que tiene menos números, genial, genial, odas, 35, y ahí, los pillo, ¿verdad? 5, 5, sí, nada, no voy a hacer aquí de diplomático, vamos a por ellos, pues, qué cosas, ¿no? es que, a ver, si he hecho estos dos, especialmente así, quizás la cosa mejore, pero, buah, qué putada, recolocados bien, ahí, ahí está bien, ahora, 5 líneas, buah, esa flecha que me ha venido, ahora sí, ahora sí, menudo lluvia, menuda lluvia, esto sí que es una borrasca, como ya me jodiría que si fuera el healer, ¿sabes? a ver, tenemos otro healer, un segundo healer, pero creo que también está, es de los del grupo de Enrique, o sea, del grupo de arriba, el grupo A, vamos a llamarle, que esquivada me ha pegado, último segundo, matadme a la caballería, malditos, que me siguen muchas, espérate, aún lo mataré yo a este, ¿sabes? Uf, qué buena, le han quitado el restre, un disparo, bueno, la retícula se me cierra un montón, en esta partida, ¿en cuál no se me cierra? En la de, en la de Flores, en la de Flores que estoy por 160 y pocos, o sea, me hace falta 100 puntos más, para que se me cierre, bueno, ha sido un día de matanza de odas, por lo que veo, no sé si imitará a, a mi grupo alcohol, yo creo que por el tema del compañero que se quiere ir, que es el healer, tío, es que es el healer, si fuese otro ya me daría igual, pero, a ver si hay que dejarlo contento, huela, huela, en la que está cayendo ese tío, pero verás como se salva, aún tendré esa suerte, aquí hay visión de mis arqueros, la flecha venía detrás, pero la tiene clavada adelante, eso es magia, y se salva, tío, ya no hay ángulo, ya se ha salvado, pállatela, bueno, pues, me queda que terminen la batalla, que lo celebren, ahí queda otro, ahí queda otro, salió de su topera, salió del agujero, vale, vale, hostia, que está en cara, está en cara, en cara al enemigo, y todavía, todavía, me machacará a este soldadoras, con la lluvia de arcos, y de mosquetes, vale, vale, este es compañero, creo, por el arma que lleva, en fin, chavales, vamos a dejarlo por aquí, como siempre digo, si os ha gustado, les comentéis, suscribíos y nada, hasta la próxima pieza, tío, chau, y, y,